Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Haz un paso al frente porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar y gritar y gritar y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben callar Las palabras en el frío de mí nadie me ha prohibido gritar Como un perro asustado que nunca ha ladrado te sentirás Como un disco olvidado que nadie ha tocado te sonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho La pasará al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho Y gritar y gritar y gritar y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío de mí nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más que condenarlo al callar Y gritar y gritar Y gritar y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el frío de mí nadie me ha prohibido gritar Que un nudo en el frío de mí nadie me ha prohibido gritar Las razón acentCos, que un nudo en la garganta no se debe E su melancia es la leylán, con laép directed a la Gracias por Vocalto